Bueno, ok, vamos a comenzar de Shem HaShem, de Shem HaShem NaSem HaNatzliach. La clase pasada, buenas noches a todos, espero que estén muy bien. La clase pasada intenté dar la clase de hoy, pero se cayó el internet y les pido una disculpa. Pero hoy vamos a tener un poquito más de tiempo, entonces vamos a abarcar, espero que abarquemos completamente todo de hora, ok. El día de hoy vamos a hablar de los jueces, vamos a empezar a hablar de los jueces. Vimos que los jueces abarcan del año 1244 antes de la era actual hasta el 879 antes de la era actual. Entonces sabemos que a Shem, teníamos paz mientras Josué estuvo al mando después de Moshe, hubo paz. Pero después cuando murió Josué, Joshua Ben-Nur, hijo de Nun, ahí todo mundo empezó a olvidarse de a Shem y empezaron a tener problemas y otra vez se empezaron a hacer idolatría. Entonces a Shem les mandaba siempre a alguien para recordarles que nos persigan, ¿verdad? Entonces vamos a ver la profetiza a esta Débora, que fue juez. Esta juez fue una de las primeros jueces que describen la Torah. Y nos habla de varios jueces, pero los más importantes hay varios y hay unos que ni siquiera se nombran como Ibsan, Elón, Abdón. Pero por ejemplo hay Ehud, está Débora, está Samuel, que ellos fueron más famosos. Pero hoy vamos a dedicarnos a hablar de Débora, ¿ok? El tiempo de los profetas, el tiempo de los jueces abarca más o menos 365 años, desde el primer juez que fue Otniel Ben-Kenaz hasta el último de los profetas que fue Samuel. Entonces vamos a hablar de Débora. Débora, la primera vez que se menciona en la Torah, Débora es juez, es una líder y es una profetiza en Israel. No es un título común en la Torah, ver que Débora es mujer y es una juez. Ella, aparte de ser una mujer fiel, era también juez. Ella era una persona que se dedicaba a Hashem y Hashem le pudo revelar secretos a ella. Hashem la usó para transmitir su voluntad al pueblo de Israel. Y podemos leer toda esta historia en jueces, en el libro de jueces del 4 a 5. Pero vamos a ver, eso se sabe poco sobre Débora. Se sabe poco sobre su vida personal. Y vamos a hablar hoy un poquito de ella. Ella fue famosa por ser una profetiza que dictaba sus sentencias y se sentaba abajo de una palma. De una palmera, una palmera datilera. Ella le daba respuestas, de las respuestas a Kadosh Baruj Hu. Y cuando surgían problemas de la nación, Hashem le revelaba esa profecía. Y Débora vivía en la región montañosa de Efraín entre Betel y Ramá. Ella tenía la costumbre de sentarse en esa palma y toda la gente formaba hileras enormes para venir a escucharla. O para preguntarla, para recibir a todas las personas y ayudarlas y darles una guía de ser una guía de Hashem. Cualquiera podía buscar su consejo. Cualquiera. La tarea que ella tenía no era fácil, era muy difícil y más siendo mujer. Pero a ella no le intimidaba esto. Ella estaba debajo de la palmera. De ahí veía también la batalla y de ahí dirigía también las cosas. Ella estuvo casada con un hombre que se llama Lapidot. Lapidot en el hebreo es Antorchas. Entonces, este nombre no lo escuchamos tanto. Escuchamos a Débora. Normalmente escuchamos que Miriam era la hermana de Moshe. Escuchamos que Lea era la esposa de Jacob. Que Rivka era tal, la esposa y así. Sará, la esposa de Abraham. Y escuchamos siempre que es esposa de fulanito, hija de no sé quién. Dina, hija de Jacob. Y así todos. Pero acá era, la mujer era la importante. Débora era la importante. Entonces, Lapidot ni escuchamos de él. Y significa Antorchas. Lapid es Antorcha, Lapidot son Antorchas. Este nombre no aparece fuera del libro de los jueces. Y podía significar que no era importante. La propia Débora, ella era la importante y ella era la ardiente. Ella era el fuego de su hogar. Ella era el fuego del pueblo judío. Y ella tenía esa sangre de poder para convocar y poder ayudar en todo. Algunos la llamaban la madre de Israel. La madre de Israel, imagínense. Además, vamos a ver algo interesante. En una ocasión, hay hasta una canción que se hizo sobre Débora de Barak. ¿Cómo se compuso una canción? ¿Cómo Barak, el hijo de Aminoam? Aminoam, declaró la razón de decir que ellos procedieron a escoger a dioses nuevos. Pero después hubo guerra y después los israelitas abandonaban y venían, etcétera, etcétera. Y todos cayeron en manos de los enemigos. Y luego Hashem los salvó. Y todo esto, hay muchas canciones así que se hicieron. Y luego, ahora estaban debajo del dominio del rey cananeo. Los cananitas, acuérdense, cuando entraron al pueblo de Israel, Hashem le dijo que acabara con todos. Y no lo hicieron. Y habían hasta tomado el botín y por eso Hashem los había castigado. Pero aquí había un rey muy malo, que era el rey cananeo Javín. Y él tenía al frente a un general temible, sanguinario, terrible, que se llamaba Sisra. Es algo impresionante porque todo mundo, todo mundo le temía a Sisra. La historia de Débora, esta historia es un ejemplo impresionante cómo la fe funciona. Cuando es puesta en práctica, cuando ella tiene fe, cuando la persona tiene fe en Hashem, no te puede abandonar nada, no puedes temerle a nadie. A pesar de que nosotros, como pueblo de Israel, abandonamos el compromiso con Hashem, hicimos una promesa con Hashem de cumplir nuestros preceptos, Hashem nunca nos abandona. Entonces, tenemos que tener siempre fe de que Hashem está con nosotros. Entonces, ¿alguna vez hemos estado en alguna situación difícil? Donde a lo mejor quizás tienes que hacer o decir algo o actuar ante algún problema o alguna situación difícil en la vida que no es tan fácil. A veces podemos pensar y a veces nos bloqueamos totalmente. Y esas situaciones de estrés y de pesar y de miedo y de confusión a veces nos bloquean. Entonces, esas situaciones a veces nos paralizan. Entonces, a veces pensamos un montón de cosas que pueden ser lo que nos detienen. Y nuestros pensamientos a lo mejor de inferioridad, de miedo y miedo a los demás o miedo a los que piensan también de nosotros. Las dudas, el orgullo, la flojera, incluso la falta de disposición también. A veces esto nos detiene. Y nuestra primera reacción a estas situaciones, ¿qué es? Es retirarnos, tirar la toalla, dejar todo y retirarnos. Buscar otra salida en vez de enfrentarnos, ¿verdad? Pero Hashem tiene un mejor plan para nosotros. Nosotros no sabemos cuáles son los planes de Hashem. Y vamos a ver la historia de Débora y Barak. Vamos a ver esta historia para darnos cuenta cómo Hashem ordena las cosas y cómo tenemos que tener fe. Y cómo esta mujer, una mujer, se enfrentó al ejército y también cómo otra mujer, gracias a una... El ejército cayó en manos de la mujer. Gracias a las mujeres. Y vamos a ver cómo en toda la historia del pueblo de Israel, las mujeres son claves. Y gracias a las mujeres hemos combatido batallas y hemos entrenado muchas situaciones. Cuando Débora recibe una instrucción de Akadosh Baruj Hu, fue rápida para actuar. Ella no se quedaba meditando, no que se quedaba con los brazos cruzados, no se quedaba pensando si tenía ventajas o desventajas. Ella no, ella actuaba. Ella no pensaba si les iba mal o si no les iba mal. Ella actuaba y tenía fe en Akadosh Baruj Hu. Ella no dudaba en las habilidades de Akadosh Baruj Hu porque sabía que Dios estaba con ella. Hashem era el que batallaba al frente. Si Hashem le decía algo, se necesitaba llevar a cabo. Era suficiente para ella. Ella no lo pensaba dos veces. Ella tenía el poder de actuar. Ella recibió todo lo que necesitaba de Akadosh Baruj Hu porque tenía fe. Era la voluntad de Hashem. Entonces vamos a ver esta historia increíble. Los israelitas, el pueblo de Israel temblaba solamente con escuchar el nombre de Cisra. El nombre de Cisra era terrible, era sanguinario, era un nombre malísimo. Y con el momento nada más de escucharlo, la gente temblaba, temblaba. La región y la cultura de Canán se caracterizaba por su terrible crueldad. De hecho, el sacrificio de los niños y la prostitución en esos tiempos y en los templos era práctica habitual del diario. O sea, sacrificaban a sus hijos, mataban a los hijos, entregaban a las mujeres y las vendían y era una prostitución impresionante. Eso se practicaba en los templos de ahí. ¿Se imaginan ustedes qué sería estar bajo el dominio de general de esos, de los cananeos? Imagínense estar en el dominio de su ejército. Entonces, en el canto de Débora, viajar por la nación era casi imposible porque estaba rodeado de las aldeas, estaban deshabilitadas. Y seguramente la gente vivía aterrorizada alrededor de ahí. Tenía que esconderse para no ser violados y para no ser saqueados. Se escondían en los bosques y en las colinas y en las cosas que podían. Y no podían cultivar sus campos porque apenas cultivaban y venían a saquear todo. No andaban, no podían andar en los caminos por temor a ser atacados. ¿Se pueden imaginar ese tiempo? ¡Qué terror! Eran, tenían miedos de ser secuestrados o de que secuestraran a los hijos o que violaran a las mujeres. Los israelitas estuvieron 20 años bajo esta cruel dominación. Hasta que Hashem vio que su terco pueblo, porque éramos unos tercos toda la vida, otra vez caíamos, otra vez sin idolatría. ¿Cómo es posible, verdad? Así como nosotros tenemos el Yetzirah Ra por comer pasteles y por la comida y por el sexo, así existía el Yetzirah Ra por la idolatría. La gente caía en la idolatría como si fuera el sexo, como si fuera un dulce. Es impresionante. Era una actitud, éramos tercos y otra vez, y no entendíamos. Veíamos los milagros directamente de la mano de Hashem. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estamos? Después de los milagros, otra vez volveamos a caer. ¿Qué necedad, verdad? Entonces, cuando Hashem vio que éramos tan tercos, mandó entonces a Débora. Nos dio a Débora. Y como dice así la canción de Débora Ibarak, hasta que yo, Débora, me levante, hasta que me levante como madre en Israel. Débora estaba casada con ese hombre lapidot, pero no sabemos si tenía hijos, que nada. Sabemos que ella era la madre de Israel. En el sentido de que Hashem la escogió para que cuidara a la nación como una madre cuida a sus hijos. El día que Débora recibió las instrucciones claras de Hashem, le encargó que mandara a llamar a ese fiel y valiente juez que era Barak. Y era el mayor guerrero de la época para que se enfrentara con el malvado Sisra. Y tenía que juntar 10.000 hombres de dos de las tribus, de Naftali y de Sebulúm. Y tenía que ponerlos en el monte Tabor. Y del monte Tabor, los 100.000 hombres, los 10.000 hombres, tenían que atacar. Y tenían muy pocas armas. No tenían armas. Y pues, lógico, el pueblo de Israel siempre flaco, debiluchos y no preparados. Tenían que enfrentar a ese enemigo sanguinario que tenía un montón de ejército, que tenía un montón de carruajes de hierro y de armas. Y tenía un montón de cosas. Pero, ¿qué? Barak no quería salir solo. Tenía que tenerlos listos a esos 10.000 hombres. Y gracias al valor de esa mujer, Barak hizo, lo hizo. Reclutó a los 10.000 hombres que tuvieran el valor de enfrentarse a esa aterrador fuerzas de Sisra, del ejército. Y tenían que dirigirse al monte Tabor. Y que él no quería ir. Él no quería ir. Le dijo a Débora, yo no voy a salir a la guerra si tú no vienes conmigo. Imagínense, un hombre pidiéndole a una mujer que lo acompañe para sentirse seguro en la guerra. Le tranquilizaba tener a su lado a alguien que le infundiera ánimo. Débora fue esa mujer. Débora fue subiendo con él. Débora fue con él a la guerra. Para aquellos soldados, había sido muy motivador ver que esa valiente mujer subía con ellos. Imagínense ustedes una mujer en batalla, al frente de todos. Dispuesta a arriesgar su vida por el enemigo, por el amor a Shem. Imagínense ustedes, una mujer, siendo el ejemplo de todos los hombres. Qué vergüenza para los hombres, ¿verdad? Qué vergüenza para los hombres. ¿Dónde están los pantalones de los hombres? De mismo Barak, que tenía miedo de salir a la batalla sin Débora. Ahí Dios iba a ayudar a Barak y a los israelitas a derrotar a Isisra y el capitán del ejército de Canán, que era Isisra, iba a caer en manos de ellos. Ellos habían oprimido al pueblo de Israel durante muchos años a causa de esa opresión incesante. Claro que a Shem les iba a entregar en sus manos y cuando a Israel clama a Shem por ayuda, era el plan de a Shem para derrotarlos de una vez por todas. Pero Débora mira a los soldados reunidos en la cima del monte Tabor, se siente conmovida al verlos con los primeros rayos del sol, piensa en la valentía de esos hombres y en la fe de su comandante Barak. Pero en la víspera de la batalla, Barak otra vez le empieza a tener miedo. Barak tenía dudas. Barak tenía muchas dudas. Tenía dudas. Entonces Barak estaba asustado. Por fin, silenciemos los micrófonos, porfa. Tenía que tener fe. A Shem iba a dar la victoria a Israel. Tenía que creer en la palabra de Akadosh Baruj Hu. Y actuó de acuerdo a la palabra como le había dado. Débora sí actuó, porque Débora sabía que los iba a entregar. Ahora, imagínense ustedes a Débora. Imagínense a Débora en la cima del monte Tabor, sus vestidos meciéndose por la brisa, por el aire, su cabellera. Imagínense, contemplando junto a Barak un paisaje impotente, imponente, así grandotote, desde la cima de la montaña. Y podía ver a 1,300 pies, a 400 metros más o menos de altura. Y tiene una altura estratégica. Y puede ver todo ahí desde arriba, desde un lugar hasta el otro. Y ve el río de Sison. Y se abre camino desde el valle para desembocar en el mar grande. Y luego pasando cerca del monte de Carmelo. Es un recorrido increíble. Desde arriba lo podía ver. Quizás el río estaba seco, a lo mejor no. A lo mejor esa mañana estaba un poquito seco. Sin embargo, algo brillaba en la planicie. ¿Qué era lo que brillaba a lo lejos? El ejército de Cisra se estaba acercando. ¡Imagínense! ¿Pueden imaginar en esa escena? Débora y Barak juntos dirigían a las tropas en contra de ese ejército cananita que era muchísimo más grande. Eran 900 carros equipados con afiladas cuchillas de hierro. No, imagínense que se le salía de los ejes así, de las llantas, para lastimar a todos. Imagínense, con sus carruajes, con sus caballos, con las cuchillas, con todo, todos armados. Esto no parecía nada bueno, ¿verdad? No, no, este, el ejército de Israel contra esto eran muy poquitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Débora le transmitió la promesa de Dios a Barak que vencería con Cisra. Que su ejército y sus 900 carros de guerra, esta promesa tenía que cumplirse. Esta promesa habría sorprendido a Barak. Porque él no creía que no tenía ejército, que contaba con muy pocas armas. Y, sin embargo, estuvo Barak dispuesto a pelear. Confió en que así sería. Pero con la condición era que Débora iba a salir con ellos. Entonces, así pasó. Salieron al ejército a la batalla. Barak le dice, y está escrito así, Si tú fueras conmigo, yo iré. Pero si no fueras, yo no voy. ¿Cómo la corvedadía de un hombre puede protegerse detrás del valor de una mujer? ¿Lo podemos entender? Pero a veces es así. Dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer. ¿Verdad? Pero yo creo que más bien adelante, atrás de una mujer hay un gran hombre. Así es. Yo creo que es lo más correcto de decir. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Débora sabía que Barak y sus hombres estaban a la espera y que les diera alguna orden para que hicieran alguna señal para salir. ¿Cómo habrá sido para ella ser la única mujer presente y tener una responsabilidad tan grande sobre sus hombros? ¿Se habrán preguntado qué hacía ella ahí? Claro que no. El propio Hashem, Hashem nuestro Dios, fue quien le dijo a ella que iniciara esa guerra. También fue Él quien le dijo que la guerra acabaría en manos de una mujer. Y esto está escrito en Jueces 4.9. Que la guerra acabaría en manos de una mujer. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué nos enseña sobre esto la historia? La fe. La fe de la historia de Débora y aquellos valientes guerreros. Por supuesto, Débora se animó, salió. Salió. En el libro de los jueces describe una batalla clave contra los cananitas que fueron conducidos por Cisra. Algunos opinan que Barak tenía poca fe. Y sí lo vemos por su actitud, ¿verdad? Por eso hizo esa petición. Pero dicen que no es cierto. A fin de cuentas, no le pidió a Dios más armas, sino que pidió a un representante suyo fuera con él. O sea, sí tuvo fe. Sabía que Débora era el representante de Akadosh Baruj Hu para darle ánimos. No pidió más armas, no pidió más ejército, no pidió más cosas. Porque sabía que Hashem les iba a entregar a todos. De todos modos, así fue. Y también Débora profetizó que el mérito de la victoria sería en manos de una mujer. Dios había decidido que una mujer mataría al cruel Cisra. En la actualidad, las mujeres son víctimas de muchas injusticias. Actos de violencia, actos de abuso. Los machos, los típicos machos, y hacen de lado a la mujer. Pocas veces se les trata con la dignidad que Dios quiere que reciba a una mujer. Y sin embargo, vemos cómo Akadosh Baruj Hu le dio la fortaleza y el valor a la mujer. Y vemos cómo en la Torah la mujer siempre vale. Y vemos cómo en la Torah la mujer siempre sale a relucir. Y cómo las guerras tan grandes y las cosas han sido gracias a las mujeres. Akadosh Baruj Hu quiere que se le dé el valor a la mujer. El valor por igual a todas las mujeres. Y todos pueden recibir esa aprobación. Nosotros no podemos apacar a las mujeres. Los hombres no pueden hacer eso. Y sin embargo, vemos que en muchas culturas la mujer no vale nada. La mujer no vale nada. Y sin embargo, en la Torah, como muchos tienen equivocado, muchos creen que la Torah es machista. Pero no es así. La Torah no es machista. Y lo vemos en la Torah en muchas ocasiones, como acá, por ejemplo. Dios honra a las mujeres al encargarles tareas importantes, demostrando que confía en ellas. Por eso es fundamental que no adoptemos los perjuicios que abundan en todo el mundo y en todos los lugares y en otras culturas. Debemos de creer y saber que Akadosh Baruj Hu sí nos demuestra el honor. Algunos opinan que Barak tenía poca fe, como dijimos. Por eso hizo la petición. Pero vemos que no fue así. Ahora, ¿qué harían Barak y Débora si se quedaban en las laderas del monte Tabor? ¿Tendrían ventajas sobre las fuerzas cananeas? Porque los carros funcionaban en terreno plano, ¿verdad? Por eso se subieron al monte, porque los carros no podían subir al monte. En terreno plano, pues, los carros son maravillosos, pero en el monte no. Barak planearía únicamente como Hashem le indicó, que hagan eso, que se suban al monte Tabor. Así que esperó las instrucciones de Débora. Pero por fin el momento llegó. Y le dijo, levántate, le dijo Débora. Ahora sí, porque este es el día en que Hashem ciertamente nos va a entregar a Sistra en nuestras manos. Así que, levántate. ¿No es Hashem quien ha sido delante de nosotros siempre? Akadosh Baruj Hu siempre va adelante. Y eso hizo Barak. Descendió del monte Tabor con sus diez mil hombres. Las tropas de Israel se lanzaron a colina abajo y llegaron a campo abierto. Y en la planicie, dirigiéndose directamente a aquellas temibles máquinas de guerra, esos carruajes con esas cuchillas tan enormes, ¿Hashem las ayudaría? ¿Saldrían adelante ellos, como había dicho realmente Débora, como Débora había profetizado? La respuesta no se hizo esperar. La tierra se meció. Los cielos también lloraron. Lloraron. Los cielos empezaron a caer. Lluvia. Todo el terreno se hizo lodo. Todos los carros atascados en el lodo. ¿Pueden imaginarse ustedes? Los carros atascados en el lodo. De un momento a otro, los carros estos quedaron inservibles. Se hundieron en el fango. No había manera de sacarlos de ahí. A Barak y sus hombres no les importó la lluvia. Sabían que Hashem lo había enviado. Así que empezaron a atacar a los soldados cananeos. Y en su función, empezaron a acabar con todos. Ahí vieron, ahora sí, que las manos de Akadosh Baruj Hu en acción. Los milagros de Akadosh Baruj Hu empezaron a ser entregados en sus manos. No dejaron al enemigo con vida. El río Cizón creció e inundó todo el valle arrastrando a los cadáveres río abajo, hacia el mar grande. Así está escrito en jueces 416 y 521, que el río subió y arrastró a los cadáveres. Imagínense. Pero uno de los enemigos, uno, el peor de todos, ¿quién era? Cisra. Cisra había escapado. Ay, 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 ay. El más sanguinario, el más temible había escapado. Cisra, que tanto dolor causó al pueblo de Dios, que tanto dolor causó a Misrael. Se escapó, salió corriendo. Él abandonó a sus hombres en el lodo. Se escurrió entre los soldados y se escapó hacia terreno más firme. Corrió, corrió, corrió muchos kilómetros para refugiarse en alguno de sus aliados, en algún lugar. Estaba aterrorizado ante la posibilidad de que alguien lo fuera a seguir y lo matara. Se dirigió al campamento de Eber. Un Kenita. ¿Y qué pasó ahí? Ellos se habían separado de su gente para establecerse más al sur. Y tenían un acuerdo de paz con el rey Javín. ¿Y qué pasó acá? Dios había decidido que una mujer mataría al cruel Cisra. Cisra llegó agotado al campamento de Eber, que no estaba en casa. Pero ahí estaba ¿quién? Una mujer. ¿Y quién era esa mujer? Yael. Yael, la esposa. Y salió y recibió a Cisra. ¡Cisra! ¡Ven! ¡Refúgiate acá con nosotros! ¡Vente, métete acá! ¡Descansa conmigo acá! Imagínense eso. Venía tan cansado. Él le dijo, siéntate, toma. Le dio vino, le dio queso, le dio leche. Y lo... De tan cansado y de tan... Este... Borracho y de... De todo, se quedó dormido. Imagínense. ¿Ella iba a respetar eso? ¿Cuando ella sabía que él se dedicaba a violar a las mujeres? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Ni siquiera lo pensó, seguro. El esposo ni siquiera pensó lo que su mujer iba a hacer. Ni siquiera le pasó por la cabeza ni la idea que... Que una mujer... Cisra... Este que se... O sea, este líder, este guerrero creyó que esta mujer iba a hacer algo con él. No, ¿verdad? Quedó dormido tranquilo. Y él se equivocó. ¿Qué hizo ella? Ella agarró una estaca y se la calabó en la cabeza. Lo mató. Ella conocía la maldad de los cananeos y cómo oprimían a la gente. Así que tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión podía ayudar a ese hombre cruel o podía ponerse de lado de Hashem y acabar con el enemigo de Israel. Ella tomó la decisión correcta. ¿Cómo podía una mujer derrotar a un fuerte hombre como él? Era un hombre curtido, era un guerrero. Y a él no tenía tiempo. No tenía tiempo de perder. Así que hizo eso. Lo invitó a tomar, le entró a su tienda, le mandó todo, le dio vino, todo, cayó y aprovechó que estaba dormido. Le dio mucho vino, la leche tibia y lo cansado que venía él, pues lógico. ¿Cómo iba a decidir otra cosa? ¿O poner en manos de otra vez dejarlo libre o matarlo? Pues tomó el valor y lo mató. Tomó el valor y lo mató. Una mujer tomó la estaca, un martillo y le clavó la estaca en la cabeza. Luego le cortó la cabeza y cuando llegaron a buscar a Cisrá, cuando llegaba el enemigo a buscar a Cisrá, ya vieron que una mujer lo había matado. Qué increíble, ¿no? Fue ella, una mujer, una mujer que mató al caudillo enemigo, el sanguinario Cisrá, clavándole en una estaca en la tienda, en la cabeza cuando dormía. Si tan solo hubiera dudado un instante, habría fracasado, pero tomó el valor, actuó, pensando en el pueblo de Hashem, pensando en la maldad de este hombre. Es increíble. ¿Cómo? No lo dudó. Tuvo el valor de hacerlo. Qué increíble. Actuó. Tantos años que había hecho sufrir la crueldad de este hombre. O lo hizo por el privilegio de ponerse de parte de Hashem. Cualquiera que lo haya hecho, por cualquiera cosa que lo hubiera hecho. La Torah no nos dice, no dice, pero sabemos que ejecutó eso, que mató y cayó en las manos de una mujer. Es increíble. No nos dice por qué lo hizo ya él. Si lo hizo por acercarse a Hashem, por defender la dignidad de las mujeres, por proteger al pueblo de Israel, o por qué. No sabemos, pero lo hizo. Tuvo ese valor. De esa forma se cumplió la profecía de Débora que decía que este es el día en que Hashem entregará a Cisra en nuestras manos. Su historia se cuenta dos veces en el capítulo cuatro y en el capítulo cinco del libro de los jueces. El primer relato está escrito en una prosa y narra la victoria de las fuerzas de los israelitas dirigidas por el general Barak a quien Débora mandó llamar pero profetizó que la victoria se lograría en las manos de una mujer. Y en jueces cinco uno nos narra la misma historia pero en un verso que probablemente fue escrita durante la segunda mitad del siglo doce antes de la era actual. Poco tiempo después de que se hubiera sucedido estos eventos que se describen entonces esto fue que se hizo esta canción que les digo de la canción de Débora que sería uno de los pasajes más antiguos de la Torah así como un ejemplo más antiguo conservado de la poesía hebrea o sea que tenemos aquí la poesía más antigua de que existe hebrea. También es muy importante porque uno de los pasajes más antiguos donde las mujeres no son víctimas ni villanos aquí la mujer es una heroína y vemos una vez más que la mujer es partícipe y parte fundamental importante del pueblo. el poema puede haber sido incluido a lo mejor en el libro de las batallas de Hashem que se menciona en Debarim en números luego hay un profesor que se llama Marcus Reiner del Instituto Tecnológico de Israel en Israel él dio su nombre a un número muy grande que fue utilizado en reología conocido como número de Débora porque gracias a una frase dicha por la profetisa de la Torah que dice las montañas fluyeron delante de Hashem esto del libro de los jueces 5-1 donde dice que las montañas fluyeron delante de Hashem y esto lo menciona este señor Marcus Reiner ahora y habla de la profetisa que fue Débora la juez luego después que llegó Barak persiguió a su enemigo cuando llegó cuando ya él le mostró la cabeza con la estaca clavada en las sienes enseguida se dio cuenta que la profecía de Débora se había cumplido una mujer había derrotado al poderoso Cisra muchos no lo creían muchos hubieran criticado a lo mejor a Yael pero Barak y Débora lo que ella hizo fue muy loable fue muy victorioso la canción que compusieron bajo esta guía divina la llaman muy bendita entre las mujeres por su valentía a Yael así la dicen así en jueces cuatro veintidós y cinco veinticuatro dicen que Yael es muy bendita entre las mujeres por su valentía Débora no envidió la honra de Yael nosotros podemos pensar que hay envidias entre las mujeres ¿verdad? que Débora pudo haber dicho wow yo no lo maté a mí no me tocó se escapó yo salí a la guerra y yo soy la victoriosa porque ganamos la guerra pero se escapó Cisra no ella no estuvo celos ella no tuvo envidia ella lo más importante era que se cumpliera la palabra de Hashem eso era lo más importante que se cumpliera la palabra de Hashem con la muerte de su general el rey de Javín perdió su poder ya no estaba Cisra entonces Javín no era nadie ya perdió poder por fin habían acabado con la tiranía cananea Israel disfrutó de paz por los siguientes cuarenta años cuarenta años hubo paz con la juez Débora no hay duda de que la fe de Débora Barak y Yael fue recompensada como Débora seamos valientes pongámonos nosotros los pantalones pongámonos de parte de Hashem y animémonos tengamos fe y animemos a otros también a hacer lo mismo y si así lo hacemos con la ayuda de Hashem vamos a vencer y vamos a disfrutar siempre de paz por la eternidad en nuestros tiempos Hashem ya no envía a sus siervos a ninguna guerra pero si quiere que peleemos por nuestra fe en una guerra espiritual si nosotros obedecemos a Hashem demostramos de que lado estamos en esta lucha debemos ser valientes porque los enemigos de Dios pueden llegar y ser muy crueles sin embargo amigos Hashem sigue siendo el mismo y nos protege siempre y el cumple sus promesas y quien confía en Hashem como Débora Barak y a él son valientes soldados de Israel la fe lleva a completa victoria Israel ganó completamente la victoria contra sus enemigos contra sus enemigos en aquel día tras después de esa victoria sobre Cisra el ejército caneneo se acabó y como dijimos durante 40 años increíble hubo paz probablemente las cosas hubieran sido diferentes si Débora no hubiera querido ir a la batalla ¿verdad? animar a Barak a lo mejor la fe de Barak no hubiera sido tan fuerte debido a su fidelidad y su celo y su poder de actuar se llevó a cabo la voluntad de Akadosh Baruj Hu y entonces el pueblo de Israel fue liberado en la actualidad amigos las mujeres son víctimas y muchas veces somos víctimas y eso podemos verlo a veces en los sueldos y a veces en los trabajos que las mujeres somos acosadas y somos acosadas injustamente y hay muchas injusticias actos de violencia de abusos pocas veces se les trata a las mujeres con dignidad y nosotras debemos de tener esa voluntad y esa fortaleza como Débora la tuvo debemos tener ese valor no es no no como dicen igualdad el hombre la mujer no no hablemos de ese tipo de igualdad que pelean las mujeres debemos de hablar de respeto de honor no de comportarnos como los hombres y ser machos no tenemos que ser mujeres y ser honrar el ser delicadas y y este y ser toda una mujer no no querer opacar al hombre no pero sí que se nos valore que se nos dé esa ese respeto ese honor que se nos trate con dignidad porque Hashem quiere que nosotros recibamos esa dignidad porque él así en esta historia de Débora lo ve y nos lo muestra como Akadosh Baruj Hu honra a Débora como Akadosh Baruj Hu la 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 levanta él valora por igualdad Akadosh Baruj Hu le da igualdad al hombre y a la mujer y así lo vemos como Akadosh Baruj Hu le dice Abraham haz todo lo que tu mujer te dice lo que Sara te diga hazlo y lo vemos en muchos lados de la Torah todos pueden recibir su aprobación en caso de Débora nos recuerda que Hashem también honra a las mujeres y que las honra muy en especial y les da papeles tan importantes tareas muy importantes Hashem confía en ellas cree en nuestras palabras como lo cree como lo hizo con Sara y como lo vemos durante toda la historia del pueblo de Israel es impresionante y el caso de Débora eso ahí debemos cada vez que tengamos temor en algo que nos tengamos una duda acordémonos de Débora pensemos en Débora es fundamental que no adoptemos los perjuicios los perjuicios que abundan en todo el mundo no 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 nos opaquemos tengamos seguridad propia que tengamos seguridad y autoestima y los hombres que aprendan a valorar a sus mujeres y con esto amigos terminamos la clase de hoy espero les haya gustado aunque hay todavía un poco más la bat vamos a para cerrar nada más la batalla de hoy que vivimos hoy es completamente posible para nosotros que debemos de tener ese espíritu de Débora que debemos de tener esa fe tenemos que estar siempre llenos de fe y celo con Hashem todos todos con los ojos cerrados podemos decir yo me entrego en manos de Hashem como por ejemplo yo tengo mañana la cirugía véanme estoy tranquila porque yo estoy en manos de Hashem va a ser lo que a Kadosh Baruj sea si Hashem quiere que yo viva para que siga luchando en esta vida y transmitiendo aquí voy a estar porque tengo mucho que hacer en la vida y si a Kadosh Baruj decide llevarme pues también estoy aquí Hashem lo que a Kadosh Baruj decida hoy estamos mañana no sabemos hoy estamos en un segundo no sabemos pero hay que sonreír hay que ser feliz y servir a Hashem con alegría hasta el último segundo y tenemos y tenemos que tener fe y poner nuestra vida y nuestra fe en sus manos nuestros pensamientos de inferioridad no nos dejan nada nuestros pensamientos de inseguridad no nos dejan nada debemos de tener fe en Akadosh Baruj dejar nuestras preocupaciones en Hashem creemos en realidad lo que Dios dice y atacamos a los enemigos que son nuestros temores nuestras dudas el Yetzirah que nos viene a confundir esos son nuestros enemigos de hoy amigos la envidia la pereza la duda el orgullo la impureza todas esas cosas Hashem nos quiere librar de todo eso dejemos todo en manos de Kadosh Baruj tengamos el espíritu de Débora cuando vemos lo que si tenemos y que tenemos en nuestras vidas no retrocedamos no retrocedamos no veamos nuestros enemigos como atacantes que es la envidia el celo el temor todo eso tenemos que tener ese espíritu de valentía tenemos que saber que somos victoriosos y que tenemos a Kadosh Baruj de nuestro lado bueno vamos a abrir micrófonos amigos los quiero mucho nos vemos espero que la próxima semana tenga fuerzas si ven que no vamos a conectarnos a la a la misma hora en el mismo canal yo les voy a mandar el link de Zrat Hashem para que nos volvamos a conectar pero espero que tenga fuerzas yo creo que para el miércoles ya voy a tener fuerzas aunque sea en cama de transmitir más enseñanzas los quiero mucho estoy con ustedes siempre espero verlos la próxima semana Zrat Hashem y el alguien quiere preguntarme algo o decirme alguna cosa o algo aquí buenas tardes buenas noches hola Roby cómo estás gracias a Dios bien te felicito por la expresión y alegría con que estás informándonos de tu cirugía mañana y de lo que Dios quiera con uno o se lo lleva de una vez o se lo lleva más tarde lo que él tenga planificado y lo que él ya tenga organizado con uno es una enseñanza muy importante para todos porque debemos saber que no dependemos de nosotros sino de Dios pero hay que tomar todo con alegría ya sea que nos quedemos más tiempo aquí en el planeta tierra o que nos vayamos ya mañana lo que sea entonces verlo con esa alegría y con ese entusiasmo que lo haces te felicito y eso se debería transmitir a todo mundo para que todo mundo lo viva así en alegría en salud en fe y en seguridad conectado con Dios claro así es no ganamos nada con preocuparnos y mortificarnos así es así es alguien más quiere quiere decir algo Chile para ti muchísimas muchísimas gracias por todas tus enseñanzas y también ya sabes de todo corazón todo lo mejor para tu salud amén no sé si podemos comunicarnos contigo para saludarte o si te puede mi celular lo va a tener mi hijo Aarón y este puede comunicarse con él con mucho gusto él va él va a recibir las llamadas y todo ah perfecto perfecto un abrazo para ti todo lo bueno igualmente todo lo mejor un abrazo por mí pero lo veo cortado gracias por todo nos estamos viendo los quiero muchísimo yo te quiero preguntar algo Shirley Shirley te quiero preguntar un abrazo Shirley que te va a ir en la cirugía ¿cómo? esta ya él que mató a a ella ella era del pueblo de Israel o no era 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 digamos aliada pero no era del pueblo de Israel se volvió parte del pueblo de Israel porque si ella estaba casada con alguien que estaba del lado de Israel entonces era cananita ¿no? no era se dividió se separó se separó no quiso no quiso o sea no estaban en favor ni en contra eran neutrales admiraban al pueblo de Israel pero su esposo también pasó a ser parte del pueblo de Israel su esposo también lo admiraba al pueblo de Israel sí se salieron se dividieron se salieron entonces ¿por qué este tuvo confianza de ir a esconderse ahí? porque eran neutrales ok ok se habían separado no 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 combatían a favor de pero estaban de lado digamos y después pasaron a ser parte del pueblo de Israel ya él o sea se volvieron parte del pueblo de Israel ah qué bueno bueno yo te deseo todo lo mejor mañana pregunto con Aarón este cómo saliste de la cirugía de Zratashem muchos los quiero mucho ¿a qué hora se va a hacer la cirugía? hora de México seis hora de Cali siete seis no bueno no importa seis de la mañana hora México siete de la mañana hora Colombia no bueno yo tengo la misma hora de Colombia ok ah ok perfecto bueno besos a todos los quiero mucho besos también para ti bye bye todo va a estar bien amén amén gracias gracias por la clase gracias un gusto bye bye muy bien gracias amén todo lo mejor gracias bendiciones por ti gracias haremos que vivir un cortito para que todo salga bien amén no tengas miedo no claro que no tengo miedo mírame claro que no claro que no estás muy amén amén saludos así es bueno cuídense mucho gracias por por la compañía gracias por la por todo por escuchar saludos nos vemos la próxima semana en el mismo canal bye bye saludos amén bye bye bye